que un lugar que es el archivo provincial de la memoria o vengas y tenga la cara del hippie hijo de mil putas de Santiago Maldonado ahí arriba como muerto 1 de agosto, muerto luego de un perseguimiento realizado o sea como si esto fuese culpa del Estado y esto lo permite, lo permite confundir permite un relato que no es, permite que la mentira se difame y se cree una verdad engañosa, así es la mierda esto, ves, esto es el archivo provincial de la memoria es un asco, ves, ves como el relato y la mentira se va creando una verdad que no es y bueno, así estamos, ¿no?